Hola, yo soy Daniela Rodríguez, soy creadora de contenido y también tengo mi propia marca de maquillaje y les voy a decir mis mandamientos de belleza. Es muy importante tener una piel cuidada para que todo lo que pongas encima se vea lindo. Yo sí le echo de todo, de todo al skin care para que de ahí ya sea mínimo lo que me tengo que poner después. Mi moss, sombra, una base hidratante y mucho gloss. El enchinarte la pestaña, hermana, te va a dar todo lo que tú necesitas para esa mirada. Yo a veces cuando entre más me pongo mejor me siento, a veces entre menos me pongo mejor me siento. Udéjate ser. Para mí la belleza es lo que traes adentro, amor. Te lo juro que cuando yo me empecé a poner mi skin care y mi maquillaje diciéndome cosas bonitas, cambié muchísimo. De verdad, siento yo que hasta la piel me mejoró. Tú solo háblate lindo porque verte al espejo y sentirte plena es lo mejor que vas a lograr en tu vida. Estos fueron mis mandamientos de belleza. Chao. 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 Gracias.